Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Garavito, asesino en serie y violador de niños, fue diagnosticado con leucemia. Según fuentes de entero crédito, le queda poco tiempo de vida. Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia, permanece recibiendo atención médica en el Hospital Rosario Pumarezco de López desde la tarde de este miércoles, luego que sufriera una recaída. El gerente del Hospital Rosario Pumarezco de López, Armando Almeigra, renunció al cargo en las últimas horas. En su reemplazo, al parecer, llegaría Jacqueline Hernández. La enfermera de profesión fue elegida tras ser admitida en el proceso de convocatoria. Familiares de Ernesto Núñez, quien falleció al ser embestido por un automóvil mientras se movilizaba en una motocicleta por los cortijos en Valle Dupar, siguen exigiendo justicia. Estamos a la espera de que la justicia funcione y que nos defina la situación de él, porque hasta ahora todavía no ha pasado nada. Una de las ocho personas masacradas en zona rural de Cúcuta, en zona de frontera, era oriunda del municipio de Chimichagua. La víctima fue identificada como Jerry Guillén Hernández. La principal hipótesis de este hecho sería un enfrentamiento entre grupos armados ilegales por el control de la zona. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, asumió el liderazgo político del proyecto Avenida Metropolitana Pepe Castro. El mandatario recientemente se reunió con el comité técnico que impulsa el megaproyecto. El alcalde de La Paz